Para mí Betus Tamorla fue el concierto de Almería. Fue como volver a empezar después de un periodo muy chungo. Aprovechamos el concierto de Toronto para hacer una reunión de amigos que estamos esparcidos por Canadá y vino una chica de banca. Recuerdo como si fuera ayer el concierto que dieron en Tenerife este año con la gira. Recuerdo la magia que se sintió, las ganas que teníamos. Fue en el mes de abril que estuvieron en el Metropolitan. Fue muy especial porque además de ser la primera vez que los veía en vivo, era el día de mi cumpleaños y que es más, cuando tocaron 23 de junio, en la imagen que tenían detrás en escenario, salía el 23 de junio del 92, que es el día que yo nací y a la hora que yo nací. Mi pareja y yo pudimos acudir con nuestros niños de ocho y seis años y ver sus caritas cuando escuchaban las canciones que han escuchado desde que nacieron. Fue realmente emocionante a pesar del dolor de espalda de tenerles en brazos y a hombros. Alcalá de Henares en septiembre. En Colonia. En diciembre del año pasado. De sorpresa a la Turuso Abueu. En el concierto de Oporto del año pasado. La memoria fue en Valencia el 1 de junio de 2018. En la Ciudad de México había sido muy especial para mí. En el Alhambra es un festival de Granada al que llevé a Antonia, mi hijo de 11 años. Ha sido su primer concierto y alucinó mucho, sobre todo cuando se apagó la luz del escenario y se llenó todo de estrellas. Ver su cara de fascinación no tiene precio. Ver su cara de fascinación no tiene precio.